Juan José Acuña Leandro es un abogado costarricense, yo diría que es una persona muy emprendedora en el derecho. Sobre él y con él vamos a hablar en esta entrevista jurídica. Juan José Acuña Leandro es un abogado costarricense que es muy acucioso, es una persona muy estudiosa, es una persona, digamos que yo considero un emprendedor jurídico. Ustedes lo han visto muy presente en las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación. Él le encanta participar comunicándose con las personas y sobre todo atendiendo las consultas de los costarricenses que acuden a estos medios de comunicación. Juan José, de verdad que es un privilegio para mí tenerte en la entrevista jurídica. Bienvenido, esta es su casa. Muchas gracias, muchas gracias mi estimado Boris. El placer es todo mío, siempre he querido ser parte de este programa tan lindo, tan prestigioso y muchísimas gracias por la invitación. Cuéntame una cosa Juan José, ¿por qué decidiste ser abogado? Mira, es una buena pregunta, lo pensé mucho porque a mí me gusta todo un poco, en realidad todo me apasiona. No hay algo que yo pueda decir que me disgusta. Yo creo que si hubiera estudiado, no sé, tal vez para médico, tal vez lo hubiera hecho bien como médico. Hubo ciertas cosas que intenté ver, tal vez me agravaban. Por ejemplo, estudié aviación, estudié un poco de aviación, estudié música, que me apasiona. Estuve por, estudié un poquito de administración de empresas también mínimo. Estudié muchas cosas. En algún momento estuve por psicología, economía, estuve pensando en muchas cosas. Sin embargo, pues, por ese gusanito que de alguna manera me inculcaron mis padres, que son abogados, mi papá ya descansa en paz, y mi abuelo, que también descansa en paz, pero que era abogado, pues, gracias a ellos, pues, no sé, tuve esa espinita y me incliné por el lado del derecho. Ahí te veo muy contento con la parte de la música también. Te he visto tocando piano. Te he visto muy contento también en tu faceta de papá. Sí. Gran y buen esposo. Ahí lo veo con doña Melisa, muy, muy enamorado. Sí, 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 sí. La verdad es que ya a estas alturas de la vida uno, pues, en realidad busca eso, ¿verdad? Esa unión familiar ya busca lograr esa cercanía con la familia. Hubo algún tiempo atrás en el que uno tal vez por tantísimo trabajar o por tantísimo estudiar, de alguna manera, pues, le quita tiempo a la familia y luego uno ya con un poquito más de madurez se da cuenta de que ese tiempo es muy importante. Entonces, pues, pues, me gusta dedicárselo y sí, efectivamente, pues, lo disfruto mucho. Ahí te vemos también muy activo en la parte del derecho penal. Recientemente, bueno, recientemente, digo yo, en media pandemia o antes de la pandemia andabas allá en Europa sacando una especialidad en derecho penal. ¿Es así, verdad? Así es, así es. Yo empecé, el derecho penal es una de las áreas del derecho que más me intrigan, me llaman la atención. Empecé con una maestría a través de una beca que me pagó el Colegio de Abogados. Le agradezco mucho por esa ayuda que me brindaron. Ahí logré sacar una maestría profesional en la Universidad Latina de Costa Rica en derecho penal. Me siguió gustando, entonces, pues, se me dio la oportunidad de participar en una especialidad en Toledo, en España. Estuve en Titos de la pandemia, en derecho probatorio penal. Y, por último, también, pues, obtuve una especialidad, un diplomado en derecho penal avanzado por la Universidad de Mar del Plata en Argentina. Entonces, me ha gustado mucho. Creo que es un área que, yo creo que nadie, alguien podría decir que ya la conoce toda. Yo creo que no existe alguien que pueda decir, me considero dueño del derecho penal. Porque, mientras más estudia uno, más se da cuenta de lo inmenso que es ese océano. Pero eso es lo que me llama la atención y eso es lo que me gusta. Siempre me han gustado las cosas complejas, las cosas difíciles. Y, bueno, también es rico en ver tantos criterios dogmáticos y analizarlos, confrontarlos. Algunos son totalmente contrapuestos y eso me llama mucho la atención. ¿Cuál cree usted que es la situación del derecho penal en Costa Rica? ¿Cómo siente usted que se materializan estos derechos para que los costarricenses que quieren hacerlos valer, y que creen que se ha cometido una injusticia en su contra, acudan al sistema judicial? ¿Cómo cree usted que estamos, por lo menos respecto de otros países, si usted conoce las experiencias? Y si no, usted particularmente como litigante, ¿cómo siente la actuación en este caso de todo el aparato estatal para darle respuesta a las inquietudes y a las necesidades del derecho penal? Para hacerte muy, muy honesto, don Boris, tengo cierto sinsabor con el sistema penal costarricense. Me parece que hay un tema judicial, sobre todo por lo de la mora judicial, ¿verdad? Yo un día hablaba con un fiscal chileno, muy amigo mío, y estábamos compartiendo ideas de cuánto podía durar un proceso allá, por ejemplo, un proceso penal cualquiera, y cuánto puede durar un proceso penal aquí. Y definitivamente cuando yo le contaba lo que se puede durar aquí, esta persona me decía, guau, realmente es mucho, ¿verdad? Me parece realmente que hay mucha mejora, hay mucha oportunidad de mejora en ese sentido. En muchas ocasiones se da una impunidad, esa impunidad muchas veces es por procesalismos, y a la postre creo que deja un sinsabor al sistema penal, a la justicia en general, y de esa manera pues es lo que te puedo decir. Sin embargo, también rescato que por lo menos en un sistema democrático como el nuestro, pues existen los esfuerzos de algunas fuerzas vivas del mismo Poder Judicial para intentar paliar esta situación y de alguna manera pues rescatar el sistema. Eso sin contar con cuestiones que ya conocemos, todavía más graves, que yo quisiera no creer que sucedan hoy en día, pero en todo caso creo que todavía se puede luchar, y creo que todavía hay un buen camino por recorrer, y esa es mi esperanza y mi fe. Bueno, José, a usted lo vemos presente en diferentes medios de comunicación masiva, y en las redes sociales activo comentando muchos temas, pero hay algo en particular que a mí me gustaría que usted nos comentara, y es por ejemplo esa exposición que se da en los medios de los casos penales. ¿No cree usted que más bien eso muchas veces se convierte en un flagelo para el principio de inocencia y para los derechos de los imputados, que son condenados, que son flagelados, que son mediáticamente fusilados, y tal vez después se demuestra que son inocentes? Claro, por supuesto, eso es muy delicado, ese punitivismo mediático realmente es muy dañino. Efectivamente, aquí en este sistema, pues pareciera ser que de alguna manera ya hay una condena en estos casos, que son muy mediáticos, muy famosos, pareciera que ya hay una condena anticipada por parte de la población en muchos casos. Es entendible, se entiende que la población tenga ese descontento de la situación, pero también hay que comprender que todos estamos dentro de una misma cobija, que es las garantías procesales, el debido proceso. Hoy no soy yo, pero mañana puedo ser yo, mañana puedo ser vos, que nos acusen de algo y eso no necesariamente implica que de priori seamos culpables. Realmente considero que los derechos humanos existen, soy un fiel creyente del principio de inocencia. Lo único bueno tal vez que veo en esos casos es que al ser mediáticos avanza más rápido, era lo que estábamos hablando ahora, pero fuera de eso sí creo que hay que tener mucha mesura, tanto por medios de comunicación como de la ciudadanía en general, cuando se tratan temas tan delicados y tan polémicos, porque siempre hay que escuchar a todas las partes para poder emitir un criterio. ¿Cuál crees vos, Juan José, que es la necesidad más grande de la población costarricense en temas jurídicos, de acuerdo a la experiencia tuya, precisamente en esos medios de comunicación? ¿Qué es lo que la gente más pregunta? ¿Qué es lo que más quieren saber? ¿Qué es lo que vos sentís que hay una mayor necesidad en términos de atracción legal o de evacuación de consultas? Yo creo que la gente lo que busca es justicia, al final de cuentas eso es lo que buscan, y justicia desde un punto de vista pragmático, desde un punto de vista real, no tan utópico o tan filosófico, sino realmente verdadero. En muchos casos eso se logra, en algunos otros casos eso no se logra por distintas razones, pero yo creo que la población en general por lo que clama es por esa verdadera justicia que en mucho, algunas veces se queda debiendo. Vos lo sabes, uno en esto defiende imputados, yo por lo menos escojo muy bien a quién defiendo, pero también defiendo víctimas, y esas víctimas, recordemos que cuando hablamos de derecho penal hablamos de delitos y delitos graves, secuestros, homicidios, violaciones, abusos, estafas, y ese tipo de cosas causan un shock en las personas, en sus familias, causan un antes y un después, y ellos llegan a uno con ese problema y llegan clamando por justicia. Y muchas veces lo que no me gusta de este sistema es que por más que yo intente luchar por ellos, de antemano sé que por esta situación judicial que te comento, tal vez no se va a llegar a una solución efectiva, y en algunos casos puede que llegue a haber impunidad. Cuando hablamos de esa impunidad y cuando hablamos de esa injusticia pensamos en una población vulnerable, pero también esas necesidades y esas injusticias y esa impunidad se da mucho en otros tipos de poblaciones. Especialmente en tu experiencia, ¿cuál ha sido, digamos, la posición más clara como defensor frente a esas poblaciones vulnerables especialmente? O sea, ¿cuál crees vos que es lo que te ha llamado más la atención para identificarte en una defensa? Para identificarme en una defensa, yo valoro mucho, hay un dicho que dice que uno como abogado es el primer juez, yo valoro mucho esa credibilidad que yo pueda ver en la persona, no necesariamente estoy hablando si es culpable o no, ese es un tema que yo personalmente también valoro, pero no necesariamente estoy hablando de eso, estoy hablando de qué tanto yo puedo ayudarle a esa persona, con mis conocimientos jurídicos, con mi práctica desde el punto de vista jurídico, qué tanto yo puedo ayudarle a esa persona. Si yo considero que yo estoy en la condición de poder ayudarle a esa persona, ya acepto el caso. Si yo considero que por circunstancias propias mías, subjetivas, o por circunstancias objetivas ya del sistema, no voy a poder ayudarle a esa persona, pues no llevaría adelante el caso. ¿Cuál es el caso que más te ha llegado al corazón, que más te ha angustiado, que más te ha hecho pensar, que más sensibilidad ha provocado en vos? Son muchos, son muchos. Actualmente tengo víctimas que tienen 3, 4 años de estar peleando en los tribunales porque les han matado a sus seres queridos, a sus hijos, y cuando yo me pongo a pensar eso, uno lo ve como de otro mundo, pero cuando uno se pone en la perspectiva de ellos y uno dice, esto me pudo haber pasado a mí, pudo haber sido mi hijo Santiago o mi hija Victoria, o pudo haber sido alguien de mi familia, eso realmente cambia la perspectiva, cambia el paradigma. Pasa de uno de ser una tercera persona en el asunto a ser algo que ya uno realmente se toma personal. Y aunque uno a veces no debiera tomárselo tan personal, eso es lo primero que a veces le dicen a uno en la universidad, pero yo tengo esa virtud o ese problema, no sé qué sea, de que me lo tomo personal. Y eso me ha dolido mucho, inclusive hasta he tenido ciertos episodios de frustración porque quiero llegar a hacer una justicia pronta y cumplida, pero pronta y cumplida en términos verdaderos, como lo plantea la Constitución Política en el párrafo segundo del artículo 41, no como lo vemos en la práctica. Eso me duele mucho. Juan José, todavía estás muy joven, tenés 38 años. Ese año les cumple. ¿Qué espera del futuro de usted, Juan José? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo? Por lo menos las principales, porque yo sé que usted es bastante, decía ahora, acucioso, una persona perseverante, entonces debes de tener muchísimas, pero ¿cuáles serían las más importantes? ¿Cómo se ve ese Juan José en 10, en 15, en 20 años? Yo quisiera verme como esa persona que de alguna manera, no sé cómo, todavía no lo tengo muy claro, pero que esa persona que le haya podido aportar a mi barrio, a mi cantón, a mi distrito, a mi provincia, a mi país, a mi gente, a mis amigos, a mi familia, y por qué no, al mundo. Yo quisiera verme como esa persona que de alguna manera, dentro de lo mucho o lo poco que yo pueda aportar, que quede ante la historia escrito, que yo en algo ayudé. No sé todavía cómo, pero ese es mi ideal de mi persona para el futuro. Juan José, esperemos que esta sea la primera de muchas otras entrevistas. Ha sido un enorme placer. Creo haber logrado captar la esencia de Juan José. Pero si queda algo pendiente, por favor, me lo recuerde en la próxima. Muchísimas gracias a vos, mi estimado amigo y colega, que te respeto y te quiero muchísimo. Gracias por la invitación y por supuesto que si ya bien lo tienes, para mí será un placer venir una próxima ocasión. Que el Señor me lo continúe bendiciendo. A mí igualmente. Gracias. 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 Gracias.